Bienvenidos al podcast de los amantes de la algarroba. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de los amantes de la algarroba. Hoy estamos debajo de una algarroba, con un viento super rico, viendo las flores, la primavera, y al lado de las gallinas, pues estoy con Susana, Susana Sanz, conocida como FitSana en las redes sociales, una persona muy influyente y amante del deporte y la nutrición. Ella es, espero no equivocarme porque tantos nombres, ella es graduada en educación física y tiene un grado superior de nutrición y... Para la salud y el rendimiento. Para la salud y el rendimiento. Muchas gracias por venir, Susana, gracias. Gracias a ti, Joana. Que es viernes, que es viernes santo, y estamos aquí un ratito pasándolo con su hijo Leo, que lo hemos dejado mirando dibujos porque, claro, mucha actividad. A ver si nos deja terminar todas las preguntitas. Entonces, ¿cómo descubriste la algarroba y de qué manera le has integrado tú en la alimentación fitness? Porque también luego nos explicarás lo que haces, porque, claro, la gente que no te conoce, para mí es admirable, aparte de tu físico y lo que puedes desprender y lo que radias a través de las redes y esta fuerza y magnetismo que te quería decir que tienes. Primero de todo, muchísimas gracias, Joana, por invitarme y por los reconocimientos de esta bienvenida en el podcast. La verdad es que yo conocí la algarroba a raíz de ti, la verdad, y fue de esas primeras experiencias que tuve con la harina de algarroba. Entonces me enamoré, por decirlo así de alguna manera, me enamoré del batido de cacao con algarroba y fue pues integrarlo de manera muy funcional en mi día a día. Estuve en una época que sí, me parecía como muy práctico los batidos, introducirlos en el desayuno a modo complementados con otros nutrientes como las almendras, la bebida vegetal y las espinacas. Y fue pues para mí una forma muy práctica de introducir la algarroba en mi alimentación. Y la verdad es que desde que lo hice estoy cada vez más enamorada de este superalimento. ¡Ay, qué guay! ¿Y cuáles son tus alimentos preferidos para mantener la energía? Pues mis alimentos preferidos para mantener la energía sería una combinación tanto de carbohidratos saludables como pueden ser las legumbres, que ya sabemos que la algarroba es un tipo de legumbres, pues carbohidratos saludables, sobre todo soy muy amante, fan de los huevos y aprovechando que tienes aquí las gallinas luego... Que tienes, te he hecho una tortillita de espárragos. Exacto, buenísima. Pues de los huevos serían mis alimentos favoritos, el aguacate también es uno de mis básicos. En general, pues una combinación de proteínas de alto valor biológico, grasas saludables y carbohidratos como pueden ser las legumbres o los cereales sin gluten, pues esos serían mis principales alimentos. ¡Guau! ¿Y puedes compartir alguna receta de snack fitness que incluya la algarroba y que sea parte de tu rutina alimentaria? Pues por ejemplo, el batido, yo diría que es la más... Sí, la algarroba sería como la que más utilizo, tanto para hacer el batido como para hacer los bizcochos, desayunos... La veo como muy práctica y le da un sabor muy especial a todas las elaboraciones, en las recetas y diferenciado de un cacao u otro alimento más que solemos utilizar. Entonces, para mí es como mi favorito, la harina. ¿Sabes que tengo un regalito para ti? Que es el batido auténtico proteico de algarroba. Pues ese no lo he probado. Ya, ya, te vas a llevar el sobre y quiero saber el feedback porque, bueno, me interesa un montón poder introducir esta nueva línea en el mundo fitness y que la gente pueda comprobar y degustar que la algarroba es un súper alimento y que la pueda introducir como producto local, básicamente, y ecológico. Sí, y aunque mi favorito, he dicho que es la harina, más que nada por su funcionalidad y por lo práctico que es en la cocina, tengo que decir también que yo como amante del chocolate, o sea, muy, muy amante del chocolate, pues el chocolate de algarroba me flipa, me encanta. La tableta. Exacto, la tableta. Ay, también comieros un poquito. Y la barrita proteica, creo que para momentos, por ejemplo, pues de carreras, de running largas o entrenamientos muy intensos, para mí es un recuperador muy, muy bueno la barrita. Guau. A ver, ¿y cómo influye tu elección de alimentos en tu rendimiento deportivo? ¿Y qué consejos darías a quienes buscan mejorar su aspecto físico? Para mí es muy importante que haya una buena coordinación entre lo que comemos y lo que entrenamos. No quiere decir que tengamos que llevar una alimentación ultra específica en función de nuestro entrenamiento, pero sí tener en cuenta, pues, antes de un entrenamiento, pues no hacer una comida demasiado copiosa, intentar siempre que la comida que sea antes del entrenamiento, pues sea una comida más ligera. Como hoy, ¿no? Sí, como lo que te he dicho, pues de los huevos, aguacate, un trocito de pan sin gluten, y luego, pues siempre favorecer una buena recuperación post ejercicio, que yo para mí es como la comida más importante del día, siempre la suelo enfocar al momento después de haber hecho el ejercicio. Como yo suelo practicar el deporte o la actividad que haga más por la mañana, a primera hora o media mañana o incluso al mediodía, siempre aprovecho la comida así un poco más fuerte, la principal, que coincida con ese momento post ejercicio. Es que era la pregunta que te iba a hacer. A ver, ¿cuándo, cómo comes? O sea, ¿mejor antes y más proteína antes o después? Esta es la pregunta, vale. ¿Y qué te ha parecido nuestro nuevo, bueno, en nuestro nuevo batido? Luego lo vas a probar, evidentemente. Y mirando hacia atrás en tu viaje en el mundo fitness, ¿cómo ha evolucionado tu enfoque hacia la alimentación? ¿Y cómo ha impactado en tu bienestar general? Pues mi alimentación ha variado mucho, o sea, ha evolucionado mucho y yo diría que positivamente. Yo vengo del mundo de la competición, del bikini, fitness, era un mundo... Me espantan también. Sí, bueno, un mundo muy exigente, muy de dieta, muy algo así como... Y ahora voy, cariño, voy, Leo. Y ahora pues mi alimentación es mucho más equilibrada, no peso los alimentos que como, es mucho más intuitiva, no cuento calorías, como pues para sentirme bien, sobre todo para tener energía. Menos exigencia. Sí, mucho, mucho menos exigencia. Y sobre todo escuchando un poco más al cuerpo, ¿no? Que decir, pues mira, me apetece realmente esto, me apetece lo otro, y no es me tengo que comer esto o tengo que comer lo otro. Sí, yo creo que esta es la principal evolución que he hecho a nivel personal con la alimentación y de la que estoy súper contenta porque ahora mi alimentación es un disfrute continuo. Y antes era un poco más pues como una... Sacrificio. Sí, o una obligación o algo así un poco más duro. Y quería decir que gracias a mi prima Maribel, que es súper fan tuya. Muchísimas gracias. Me ha dicho que tienes este nuevo reto que puedes explicar y que la gente que nos escucha se puede unir, que es un reto de alimentación. Bueno, más que un reto, yo es verdad que vengo del mundo de los retos y me gustan mucho los retos de 30 días, de 21 días, de... Ah, no es un reto pues. No, esto, el último programa que se llama Sincroniza, viene un poco a explicar todo eso. Es como sincronizar que todas las piezas de este puzzle del bienestar, pues la alimentación, el entrenamiento, consejos de nuestro día a día, pues intentar juntarlo todo en un programa que se llama Sincroniza. Es un programa de 12 semanas que incluye tanto alimentación con más de 150 recetas antiinflamatorias, súper detalladas, muy variadas, donde están todos los nutrientes equilibrados a lo largo del día, a lo largo de las semanas. Y lo que tiene especial este programa, que a mí es lo que más me enamora, es que es un programa orientado un poco más a mujeres, porque también tiene mucho en cuenta el ciclo menstrual. Vale. Y por eso se llama un poco Sincroniza, es esa manera de sincronizarlo todo para que no luchemos en contra de la naturaleza, que es lo que muchas veces nos pasa, que es nos sentimos frustradas porque estamos hinchadas, porque tenemos más ansiedad, porque tenemos más hambre, porque tenemos antojos, y vamos un poco en contra de esa naturaleza. Y es como amar al cuerpo, amar cada proceso por el que vivimos y por el que pasamos, y de sincronizarlo todo, para poder conseguir unos objetivos de salud, de rendimiento, de bienestar, para que nuestro cuerpo mejore, para que nuestra autoestima mejore, para que todo mejore. Y para ello, bueno, yo llevo haciendo muchos retos, tengo muchos programas de entrenamiento, de alimentación, y este es como el perfecto. El que incluye todo lo demás. Habrá que apuntarse, Susana. Seguro, seguro. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Ivana. No me tiene ese tortilleto. Sí, que ya tenemos hambre. Que leo que está ahí, que ya está corriendo, que se nos va. Gracias, salud y gorrobas. Salud y gorrobas. Muchísimas gracias, Joana. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Pensad que os podeu seguir en las nuestras xatxas sociales y descubrir más receptes de donde se gorroba siempre es el protagonista. Más contenido en el gorroba de Mallorca. Os podeu suscribir a la nuestra newsletter, que la trobeu a la web del gorroba de Mallorca, y así tendréu acceso a las nuestras receptes que hacemos cada mes y también a las actividades, todas en referencia a la gorroba de Mallorca.